La hecha y tilda de infiel a Sergio Peña, ¿te luciste? ¡Qué rico me mentiste! A través de sus historias de Instagram, la modelo Tefalosa volvió a lanzar una indirecta a su expareja Sergio Peña, quien este martes confirmó el fin de su relación con la chica reality. En las imágenes se puede ver a la menor de las Loza cantar el popular tema de la charanga bandera, Besito de Piquito, que muchos han interpretado como un mensaje para Penita. ¿Te luciste? ¡Qué rico me mentiste! Fue una de las frases que cantó Tefalosa. Tefalosa habla sobre el supuesto morío de Sergio Peña y Melisa Casafranca. ¡Ay Dios mío, mejor me río! La modelo Tefalosa se pronunció en sus redes sobre el supuesto romance entre Sergio Peña y la modelo. A través de su cuenta de Instagram, la integrante de Esto es Guerra, publicó un mensaje luego que Amor y Fuego evidenciara el supuesto vínculo amoroso entre Peñita y el influencer. ¡Ay Dios mío, mejor me río! Escribió a Tefalosa en su plataforma social junto a varios emojis de carita sonriente. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!